Un nuevo año y un océano que se abre frente a nosotros con un montón de productos de entretenimiento, sean películas y series para este año 2022. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se Dijo, pero este pequeño rinconcito donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y sí, estamos haciendo el primer vídeo, la primer crítica en el año 2022. Hoy, 14 de enero, luego del estreno en Netflix de la película, la cual yo pensaba que iba a ser una serie antológica, denominada The House o La Casa. Según la información que había podido encontrar sobre este contenido y la cual fue lo que hizo que esté interesado en verla, era que yo pensaba que iba a ser una serie y no una película. Cuando me entero y cuando le doy a Play, ahí me doy cuenta de que lo que estaba por ver era una película de 1 hora 40, 1 hora 37 minutos aproximadamente, que va a estar dividida en 3 actos o en 3 episodios. Y de alguna manera estos episodios son antológicos, pero hay algo que conecta a cada uno de estos capítulos entre sí. Pero antes de meterme de lleno con esta crítica y dar mi opinión sobre este producto audiovisual, los voy a hacer recordar de que si les gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse si es que no lo están y como no, compartanlo con sus amigos cinéfilos que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Muy bien, The House o La Casa, una película animada, antológica, que presentará en su narrativa tres episodios distintos que van a estar ocurriendo en tiempos, en periodos diferentes. Como por ejemplo, el primer acto, el primer episodio lo estaremos viendo a través de los ojos de una familia, o más que nada de una nenita chiquitita, humana, y un dato bastante relevante, es ese, parece que no, pero lo es, que se encuentra viviendo en los tiempos del siglo XIX. Luego saltaremos en el próximo episodio a la modernidad, a nuestra actualidad, podríamos llegar a decir, donde el protagonista será un ratón. Y por último, en el tercer episodio, podemos llegar a decir que estamos frente a un mundo posapocalíptico, donde han arrasado las inundaciones, en todo el mundo quizás, y donde nuestra protagonista será una gata. Dentro de la información que yo había podido encontrar sobre este contenido, además de que cada uno de los episodios está dirigido por un director diferente, y que además esta es una producción del Reino Unido para Netflix Animation, yo pensé que lo que iba a estar viendo iba a ser una comedia. Se vendía como una dark comedy, una comedia negra u oscura. Y podemos llegar a decir que algo de eso se encuentra en este producto en específico, pero por ejemplo, la sorpresa que me llevé, enorme sorpresa, con el primer capítulo, es que el primer capítulo, por más que pueda llegar a tener algunos toques humorísticos, pero muy pequeños, es un episodio terrorífico, tétrico y creepy. Creo que este es el episodio que a mí en lo particular más me gustó de los tres, está muy bien contado y narrado, y visualmente, por más que todos, presentan una animación de stop motion, cinematográficamente, los planos utilizados, los colores, en este capítulo específico, me gustó mucho. Y el diseño de las personas que vamos a estar viendo, más que nada el tema de la cara, es muy particular. Luego, el segundo episodio, para mí, es el más humorístico y el más satírico, y es el que quizás mejor me lo pasé. Es igual de interesante y atrapante que el capítulo anterior, donde cada minuto que va pasando estás más intrigado por lo que está sucediendo en cada uno de estos episodios. Presenta un tono completamente diferente al episodio anterior, y es así como llegamos al episodio 3, en este mundo apocalíptico, donde las inundaciones han arrasado con la humanidad, y al parecer, aquí, en este predio, quizás en Londres, la casa se mantiene en pie todavía. Y hay una nueva casera, una nueva dueña, que, por más que el mundo se esté cayendo a pedazos, no quiere soltar su casa. Este me pareció el capítulo más dramático de los tres, y si tengo que decir algo, cuál es el que más me gustó o el que menos me gustó, puedo llegar a decir que este es el que menos me gustó. No es malo, pero no me pareció tan atrapante como los otros. Para mí hay una verdad innegable sobre este producto que es la casa, que es que presenta un atractivo visual, y desde el punto de vista narrativo, también es algo llamativo lo que vamos a estar viendo en este producto. Si no querés ver algo convencional, yo te digo que la casa es un buen producto para ver en una horita y media, es algo distinto, y que claramente tenemos que aplaudir, por así decirlo, el tipo de técnica utilizada para contar esta historia, que es el stop motion, que es lo que le va a estar dando vida a nuestros personajes, y al mundo que los rodea. Algo que me gustaría mencionar es que, acabo de terminar de ver la película, y aún desconozco cuál es la coherencia real, o cuál es ese hilo conductor que conecta a estas tres historias. Obviamente es la casa, pero siento que hay algo atrás, que todavía no logro ver, o que está escondido. ¿Por qué comenzamos con humanos protagonistas, y luego pasamos a ratas, y luego a gatos? Algo tiene que haber ahí, no tiene que ser una simple decisión creativa, de cambiar el protagonista de raza, sino que hay algo narrativo dentro de cada uno de los momentos, o de los periodos históricos que estamos viendo, que me estoy perdiendo. El relato individual per se, sí lo entiendo, entiendo el mensaje, porque cada uno quiere representar, quiere darnos un mensaje específico, decirnos las consecuencias de algunas de nuestras decisiones, que podemos llegar a tomar, pero, cuál es la coherencia entre los tres relatos, qué es ese hilo conductor. Para mí, algo hay, y no lo estoy pudiendo encontrar. Así que bueno, esa fue mi opinión sobre la casa, ahora te toca a vos, dejar acá abajo en los comentarios, cuál fue tu apreciación personal, la viste o no la viste, tenías ideas sobre este producto, ahora que escuchaste mi crítica, estás interesado en verla o no? Todo lo que tengas para decir, déjalo acá abajo, que te voy a estar leyendo. Muy bien, sabes de que si te gusta el contenido que realizo, las críticas que hago en este canal, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás, y cómo no, compartilo con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Y también sabes que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.